Música Con el alma en pedazos me resigno a perderte Música Con el alma marchita ya mi vida cambió Música No te importe que llore, no te importe mi amor Música No le digas a nadie que lloramos y los dos Música No le digas a nadie que me amaste en la vida Música Guardate ese secreto por el bien de los idos Música Que no sepa la gente de un amor fracasado Música Que no sepa la gente que lloramos y los dos Música 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 Ya me voy fracasado arrastrando el dolor Música 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 Pero tú no quisiste y escogiste lo peor Música Música No le digas a nadie que me amaste en la vida Música Música Guardate ese secreto por el bien de los idos Música Música Que no sepa la gente de un amor fracasado Música Música Que no sepa la gente que lloramos los dos Música 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 Música